Dijan lo que quieran de mi Yo sé que es malo pa' mi Yo sé que es malo pa' mi Yo sé que es malo pa' mi Vamos bien, vamos muy bien Vamos bien Guayro, presidente Repítenme esa vaina, pues Mira, te voy a decir una cosa Óyeme esto, pues La próxima vez que tú me digas esa palabra aquí La verdad es que no quiero Que me hicieron ese video aquí, pues No quiero que me hicieron Porque a mí me quiere todo el mundo Me quieren los jóvenes y las jóvenes Me quieren las damas y los damos, pues Soy querido por todo Me quieren lo grande y la grande Soy una persona respetada, una persona amada La beba roja me quiere, me llama y me estima No, no la llames Que me tenemos una mala palabra nuevecita Mira, una cosa ¿Qué tenemos para hoy? No hay comida hoy No hay comida, nada más hay entrada Prohibida esa palabra entrada Esa maldita palabra entrada, pues Óyeme, nos queda la entrada y el aeropuerto Me queda cansado, pues Caramba Déjeme hacer un favorcito ahora, mi ¿Qué tú vas a hacer, pues? Déjeme hacer un favorcito Y hay guay guay aquí, ¿cuál? Sí, sí, sí Y quién te lo dio ¿Quién te dio la clave? Espérese, déjeme hacer un favor Voy a desactivar los comentarios en Instagram Que lo estoy leyendo ahora Sí, por favor, desactivame lo que le han dicho Maduro, MMG Eso es, eso es Maduro Más de Geremos Más de Geremos Más de Geremos Dos kilómetros de la Metro De la Máximo Gómez Y cuando Y cuando Vea la Pepe Es eso, pues Pero mire lo que pusieron aquí Yo le digo, mira Que no leo, pues Y eso a mí La tuya Que pico más Mira Mira ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que a mí no me importa Que él tenga 8 millones de gente ¿Y qué tiene eso él? Oh, 10 ¿Cuántas? 10 millones ¡Dalea, pues! A mí no me voy a detraer Eso, por favor Caramba, pues Mira Una cosa Lucilia se fue con ¿Quién? Con 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 Lucilia ¿Usted sabe? Ay, caramba, pues A mí no me importa Que él tenga eso Porque la lista Que yo tengo aquí Incrito Para la gente Firmada Es grande, pues Es buena, pues Muy grande Que para yo leerla Pues la lista Es una lista bien grande Sácame la lista, por favor Es grande, espérate Que es muy grande La lista Que hay plata para allá Que llegue a estar ya Pues Coge, tira, tira Tira, tira La lista Que es sucia Esa es muy grande La lista Caramba, pero no va a ir Para otra gente ahí Esa es la que está en Cristo Son traidores, pues No me importa Que no me importa Que no me importa Que haya poca gente, pues La gente que me quiero De verdad Son la gente grande De los países Los presidentes De los países, pues Que me quieren Que me quieren De todos Voy a llamar Ahora mismo, pues A mi presidente Evo Morales Tú verás Cómo lo voy a aguantar Dime, he visto ¿Cómo te siento? Matador ¿Aló? 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 ¡Ay, Dios mío! 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 Si me fuera a señal ¡Ay, Dios mío! Estoy seguro, pues Que oye Me hay uno Que no me falla Que es el presidente De Cuba Oye, Raúl Castro Eso me falla, pues Pregúntele Si yo tiene una habitación En su casa Que usted se vaya De allá Es todo Es todo 8, 0, 9, 5, 60 Está sonando, pues Dime, Raulito, pues Maduro Maduro Aló 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 Bueno, la verdad, la segunda llamada fue Vale, caramba Pero hay uno que no me falle Hay uno que es bueno Yo voy a grabar Él es ruso, pues Él es ruso, pues ¿Qué me transmití en vivo? Chivirikin El presidente Chivirikin transmite, sí El Femulá, Femulá, Femulá Ah, está sonando, está sonando Jarrán Maracatúro Maduro Bústico, bústico Bústico, bústico Bústico, 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 bústico Para mí ¿Quién quiere hablar contigo? Nadie quiere hablar contigo ¿Quién quiere hablar contigo? Sí Siempre hay uno, caramba Yo no sé por qué las llamadas se caen Eso es que está malo en el teléfono Pero voy a llamar a uno, que es con cargo allá, a China, a Corea, a King Boon Hoon. ¿Qué? ¿Quién? King Boon Hoon. Ese mismo me parece, me parece. King Boon Hoon. No lo grabes, pues, por favor. Mi mamá tiene dos segundos. Ayúdame, ayúdame a él. Ayúdame a él, pues. Está sonando, está sonando. Es que la gran distancia, pues. King Boon Hoon. Mi hermano, mi amigo. Maduro. Ey, ey. King. King Boon Hoon. Ay. Mira. Esa llamada sonó. King. Y yo. King Boon Hoon. Mira, pues. La verdad es. Que yo me he encerrado la llamada, pues. Pero hay uno que no me falla. Que es mi hermano y mi amigo. ¿Quién? De República Dominicana, pues. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. 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 y oye para que tu veas lo voy a poner en altavoz para que tu escuches y si quieres graba pues esto va a ser increíble para la historia hasta ahora el presidente de la república bolivariana de venezuela soy yo pues, soy yo pues, que es lo que es otro, soy yo está sonando pues, sonando está sonando si, que dice ese hombre que dice ese hombre si, que dice ese hombre se escucha pues se escucha no, no, vos me llamabas espérate no me llamabas gracias, ponme para atrás me llamó para atrás me llamó para atrás aló si, me escucha me escucha no, no, no man